Hago un llamado a todos los grupos parlamentarios representados en este Congreso, a las dirigencias de todos los institutos políticos nacionales y locales y a todos los actores que intervienen en la vida pública de México a la reconciliación nacional, a detener y erradicar los discursos que dividen y que violentan, a rechazar a quienes son incapaces de dialogar cuando existen diferencias. Estamos frente a un gobierno que ha querido aniquilar los contrapesos y las voces críticas que les recuerdan que están traicionando a la nación están llenos de promesas incumplidas, que además les están recordando que se están convirtiendo en todo lo que se comprometieron en combatir. Como nunca, los desafíos no sobrepasan. La más reciente alternancia en el poder llegó con una gran cantidad de ilusiones, de promesas por cumplir, sí. Este gobierno llegó al poder con diagnósticos razonables, pero con soluciones verdaderamente lamentables.